Y después de una mañana tomando el sol y bañándome en el Cantábrico, nos vamos otra vez a los conciertos, que llegamos tarde. Ya estamos aquí, de la playa al concierto y a mi espalda, Betúz Tamorla. Estos chicos han decidido ser unas estrellas del rock, se han pasado por la carpa de Vodafone donde les hacemos un vídeo, ellos nos dicen la ciudad de donde vienen y el vídeo recoge su viaje desde su ciudad hasta el BBK, la cámara entra por arriba en la carpa y aquí les tenemos dándolo todo a tope. Preferimos el Tustamorla y los tres días aquí llevamos, los tres. ¡Un saludo desde el BBK! ¿Qué estáis regalando aquí? ¿Qué estáis dando a la gente? Pues estamos regalando un collar para poner el móvil y un micrófono para el móvil a los clientes, bueno a la gente que está cerca preguntando a por si se hace en Famous Places. Si dice que está en este momento en la carpa Vodafone del BBK Live, pues se lo damos. Un momento muy especial en el BBK Live, después de diez años en silencio tocan solo para vosotros los británicos Suez. En realidad hemos venido a pasárnoslo bien. ¿A quién has venido a ver el festival? Especialmente a Coldplay, a los Kaiser Chiefs y a Jack Johnson. ¡Un saludo para Vodafone desde el BBK! Y con los Kaiser Chiefs y con esta lluvia cerramos el día de hoy. Esperamos que os haya gustado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!